¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Que sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, voy mirarte y derrumbarme Me creía asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, voy mirarte y derrumbarme Me creía asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Yres feliz mi bien sin engañar Yres feliz mi bien sin engañar Yres feliz mi bien sin engañar